Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila, me arrojo pie y cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Gracias.